Ah, ahora sí Perro primo Y perro ¿Qué onda, eh? Ya rolaste ese Siempre, pa ¿Y qué pasa que no hay humo? Hoy vamos a aprender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mí me buscan pa' joderme Pero duermen Perro primo Adulla la hice pollo ahora quiero una nueva Una que lo enrole bien y que también lo mueva Ando cambiando dólar me metí en la cueva Yo te activo al flash como sea Mirate a cari pela pura labia de novela Mi compa lo desmantela sin pintar meter candela Si un neumático me ceba pa' que me prenda una vela Vamos a aprender sin cautela que la noche te casuela El acero pa' atrás y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Y hoy vamos a prender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mi me buscan pa' joderme Pero duerme Vos no te encargué de nada que acá ya está todo pago Los tibas ni se arriman pa' mi pago Yo ando de caravana con una gitana al lado Y si cagá en la verga lo dejamos dibujado Vamos a aprender más coña Vamos a hacer un par de hazaña Y vamos a arrancar la que se ponga el moño Voy a meterle cizaña Y andamos atentos si nos buscan roña Voy tomando una caña Bajando el mambo, equivando la maña Le mando guadaña El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Elégate perro Perro primo el maquete doce Coby después de las doce Criterion Music Maxi el Broder Juan Blond Music Dete Bilardo Cumbia 4 Cumbia 4 Cumbia 4 Este palo negro